una estabilidad, yo busqué un trabajo, trabajé en una embajada y me acuerdo perfectamente que un día me dijeron que me iban a promocionar y fui a ver a la persona que iban a sustituir por mí y la verdad era una señora que llevaba 40 años trabajando en la embajada, era una señora mayor ya que estaba ahí sentada y cuando la vi la miré a la cara y pensé, Dios mío, dentro de 40 años estaré ahí sentada con esa cara y pensé, Dios mío, eso es mi futuro, así que dije que no, que yo quería ser emprendedora, o sea que monté una empresa y la verdad es que tuve mucho éxito en esa empresa, pero me di cuenta de algo importante y eso te das cuenta cuando pasa el tiempo, me di cuenta que tenía éxito pero no tenía tiempo para disfrutarlo, trabajaba una barbaridad sábados, domingos, tenía dos hijos y la verdad es que no tenía nada de tiempo para poderles dedicar, así que monté la empresa con mi ex marido, me divorcié, se divorció la empresa, y qué ocurrió después, pues que monté otra empresa y dije, pero esta vez lo voy a hacer de forma inteligente, esta vez voy a buscar un socio y así tengo más tiempo, bueno, en la vida siempre digo que a veces se gana y a veces se aprende, aprendí un montón, así que con 50 años me quedé en la ruina total, perdí esa empresa, perdí incluso las casas que tenía, tenía un par de casas, perdí mi negocio y me encontré con 50 años diciendo, Dios mío, ¿y ahora qué hago con mi vida? estaba separada con dos niños y la verdad es que no confiaba mucho en el mercado de redes de mercadeo porque de jovencita había tenido una mala experiencia y qué es lo que ocurre normalmente, que cuando tienes una mala experiencia, dices, por ahí no voy, hasta que un día un amigo mío de Italia me llama por teléfono y me dice, tengo algo fantástico para ti, esa historia la había escuchado tantas veces que la verdad no le hice ni caso, mi amigo era muy persistente, como buen italiano, llamó durante seis meses consecutivos hasta que me dijo, Miriam, tienes que venir a una convención, yo la verdad en ese momento dije, no tengo dinero para la convención y me dijo, no, te pago el viaje, tienes que verlo, es algo fantástico y llegué a la convención pensando, mira, algo positivo voy a sacar, seguro que hay una buena energía, tendré entusiasmo, siempre se aprende algo, pero esto no lo voy a hacer seguro, cuando salí de esa convención dije, esto es lo que yo estaba buscando, el presidente de la compañía, el señor Greg Provenzano me impactó muchísimo porque dijo, somos una empresa de desarrollo personal con un plan de compensación y ahí es donde me tocó el corazón, porque yo sé positivamente que muchas personas que empiezan esta actividad piensan, ay, esto es una cosa de estar motivados, aquí hay que hacer dos cosas y de eso os voy a hablar hoy, hay que tener un desarrollo personal y también un desarrollo profesional, hay muchas personas que empiezan, déjame que yo lo hago a mi manera o déjame que yo creo que lo voy a conseguir y os digo algo, yo después de 14 años que llevo en ACN, no solo estoy aprendiendo a diario, sino que estoy convencida que seguiré toda mi vida aprendiendo cómo ser una mejor persona y cómo ser una mejor profesional y gracias a este negocio he aprendido muchas cosas, ya te decía hace un momento que tengo dos hijos, uno es vicepresidente regional que es círculo de campeones y el otro, Diana, hace un mes ya es nuevo vicepresidente regional, así que para mí es un gran orgullo el poder tener a mis dos hijos en esa posición y a mi pareja con sus hijos, que sus hijos son directores regionales, así que toda la familia estamos desarrollando el negocio con un gran entusiasmo y ahora, aunque le tengo ahí detrás, mi hermano ha empezado también a desarrollar la actividad con nosotros, así que la única otra familia que tengo está también con nosotros, ¿qué quiere decir eso? que para mí ACN es mi vida, es mi pasión y es mi misión, entonces, y además ya es ETL y le faltan 200 puntos para el director regional, o sea que espero muy pronto poder contaros otra historia de éxito en la familia y quiero hablaros un poco de liderazgo hoy, porque Diana me dijo, ¿por qué no hablas un poco de lo que estuviste hablando el otro día, del sistema de creencias? Yo quería compartir con vosotros algo que para mí pienso que es la clave, para mí la clave está, voy a compartir pantalla, un minuto, ok, para mí la clave está en cómo desarrollarnos como líderes, ¿de acuerdo? Porque realmente la razón del éxito, no solamente en la vida, sino en los negocios, es la capacidad que tú tienes de desarrollar el liderazgo Pero algunas personas muchas veces me preguntan, ¿qué es un líder? Y yo te voy a hablar para mí lo que es un líder, una persona que es capaz de inspirar y asociar a otras personas con un sueño Eso es un líder, entonces si tú tienes un sueño o tienes una pasión o estás convencido, como en mi caso, que la calidad de vida que yo tengo en este negocio o tienen mis hijos es muy difícil de conseguirla, porque tiene que ver directamente con algo importante, ¿sabéis qué es? El balance entre tiempo y el dinero Yo trabajo cuando quiero, cómo quiero, con quién quiero y decido sobre mi vida, exactamente igual que mis hijos Mi hijo Alex tiene un niño, que es mi nieto, que es mi porqué, que realmente me dice, mami, yo estoy en el club de las mamis ¿Por qué soy de los pocos que voy a llevar al niño al colegio? Le recojo, le llevo a las fiestas La mitad de los padres exitosos o mandan a la mamá o a la señorita o al chofer a llevar a los niños, porque no tienen tiempo Entonces la relación entre tiempo y dinero es lo que realmente te da la posibilidad de poder vivir esa vida Así que vamos a hablar un poco de cómo tú llegas a ser un líder Porque para llegar a ser un líder no solamente son los conocimientos, sino es tu forma de pensar Y te voy a hablar de las creencias Vamos a hablar un poquito de qué es lo que tú crees Porque la clave para desarrollar con éxito cualquier actividad tiene que ver directamente en la forma que tú piensas Ahora me vas a decir, ¿qué quiere decir creencias? Pues yo te voy a hablar un poco de varias creencias Si tú crees que el dinero es malo, o más vale ser pobre pero honrado O que te han dicho durante toda tu vida que mira, los ricos no van al cielo Es muy difícil que tú tengas unos resultados económicos en tu vida Si desde pequeñito te han dicho, no vales para esto, no vales para lo otro Es igual que tu padre, es igual que tu madre, vas a ser un fracasado El gobierno es el que nos controla De acuerdo con lo que tú piensas, así actúas Entonces la cosa más importante que debemos empezar a analizar Es que para tener resultados en este negocio Y esa es la razón por la que estamos aquí nosotros y en la vida Lo más importante es aprender qué es lo que tú tienes guardado en tu subconsciente ¿Qué es tu subconsciente? La información que tienes en tu subconsciente es la información que has vivido y que has experimentado en tu vida O sea, si te han pasado cosas malas, están grabadas ahí Y cada vez que te ocurre algo parecido, ¿qué pasa? Que tu mente te dice, ah no, no, yo no valgo para esto No sé si a alguno de vosotros os ha pasado el tener miedo escénico El hablar en público Yo era de esas Yo me acuerdo que en el colegio era una niña tímida, insegura Que cuando decían, ¿quién quiere dar la lección? Era de las que me escondía debajo del pupitre ¿Por qué? Porque había hecho el ridículo más una vez Porque yo no me veía capaz de hablar en público Entonces vamos a hablar un poquito ¿Cuáles son esas cosas que te están impidiendo el tener resultados en tu vida? En creer en ti Porque si tú no piensas y no crees que lo vas a conseguir Es prácticamente imposible que lo consigas Y vamos a hablar de esos nos ¿Qué te han dicho de pequeña? No vales para esto, no vales para lo otro No te metas en negocios Porque no te puedes fiar de gente que no conoces O yo conocí a alguien que se había metido en negocios raros ¿Cuántas veces te han dicho cosas de estas? Y eso está en tu cerebro ¿Y qué ocurre? Que nunca llegas a conseguir los resultados por esa razón Yo te voy a contar una pequeña historia Que a mí siempre me gusta contar Que es de ese niño Que pequeñito, de pequeñito Le encantaba pintar Y ese niño de tres años Llega un día entusiasmado Coge un papel y pinta un perro Y se lo enseña a su hermano mayor Y el hermano mayor le dice Oh, serás tonto Los perros no son verdes No vales para pintar Al cabo de un tiempo El niño pinta otro muñecote Y se lo lleva a un amigo de su padre Y el amigo de su padre le dice Pero tú eres tonto, niño Si en una mano solo hay cinco dedos Y tú has pintado seis Al cabo de unos meses Ese niño entusiasmadísimo Coge y empieza a pintar Por las paredes de su habitación Entra la madre y le ve pintando Y le dice Niño, estás loco ¿Pero qué estás haciendo? Basta, estás Y le da un bofetón ¿Sabe lo que ocurre? Que meses más tarde Ese niño le invitan en el colegio Y le dicen Niños, tengo sorpresa Hoy sabéis qué vais a hacer Hoy vais a pintar ¿Qué es lo que asocia al niño? Pintar es peligroso Pintar es ridículo Se ríen de mí cuando pinto Eso es lo que nos pasa Eso es la muerte de un pintor Entonces yo quiero que hoy reflexiones Qué cosas te han dicho desde pequeñito Que te impiden llegar a ser Lo que tú eres en este momento ¿Cuáles son esos nos? No pintes No hables No te metas en negocios Eso te está impidiendo crecer Y eso te bloquea ¿Por qué? Porque cada vez que tienes una oportunidad ¿Sabes lo que pasa? Que tu mente empieza a buscar A lo que tienes grabado ahí dentro Y depende de la información que tienes grabada Eso es lo que tú crees de ti mismo Entonces vamos a ver primero como líder ¿Qué necesitas limpiar? ¿Qué necesitas hacer para tener los resultados? Mira, yo siempre cuando hablo de líderes Me encanta hablar de Cristóbal Colón Imagínate, Cristóbal Colón ¿Tú piensas que él podía llevar a alguien con él? Era fe sin evidencia total Imagínate un señor medio loco Que llega un día Y va a pedirle a los reyes católicos Que le den dinero Para conseguir tres barcos Para demostrar a todo el mundo Que el mundo es redondo Que no cuando llegabas al límite Te caías Y consiguió convencer a las personas Que se montaran en ese barco con él Y que se fueran a descubrir el nuevo mundo Imagínate lo que eso significa Ese era un líder Era una persona Que lo que hacía Era guiar a la gente sin evidencias ¿Y qué es lo que ocurre? Si guías a la gente sin evidencias Es muy difícil Que la gente te siga Así que Yo quiero que te imagines Que eres un poco como Cristóbal Colón Que eres una persona Que tienes una visión Pero no tienes la garantía Entonces para tener esa garantía Para tener esa visión Necesitas tener la energía Y la gente Te voy a decir algo La gente no sigue a las personas con dinero Sigue a las personas con visión Y eso es lo que Lo importante Y vamos a hablar un poquito más de ¿Cómo consigo que mi equipo me crea? ¿Cómo consigo que la gente me siga? Pues te voy a decir algo Es muy importante Qué palabras vas a utilizar Cuando comunicas Porque cualquier palabra Que tú comuniques Crea una imagen ¿Y sabes lo que pasa? Que cualquier imagen que creas Crea una emoción y un sentimiento Entonces vamos a ver un poco hoy Depende de lo que tú crees Depende de tu forma de ser Depende de la visión que tienes Vas a ser capaz de transmitirla Y que las personas te siguen Porque vas a ser capaz De crear emociones Las personas toman decisiones En su vida No por la parte de inteligencia Sino por la parte de la emoción ¿Verdad que estáis de acuerdo? Que cuando dices Hoy me he enamorado de esta chica Contigo Pan y cebolla Me voy al fin del mundo En ese momento no estás diciendo Ahí voy a ver lo que tiene En su cuenta corriente Voy a mirar a su madre A ver en quién se convierte Sino que lo que estás haciendo Es tomando decisiones por el corazón Y yo quiero que hoy Te enfoques en qué decisiones Y qué emociones Vas a poder transmitir Para ello tienes que tener Una transformación Ahora vamos a ver Qué tenemos que hacer como líder Para ser capaces De montar un gran negocio Mirad Un líder hace una cosa muy importante Convierte gente ordinaria En gente extraordinaria Y esa es la clave de tu éxito Tu éxito no está En lo bueno que tú eres Si en la capacidad que tú tienes De liderar a otras personas Para que ellos mejoren Y ayudarles a ellos A conseguir lo que ellos quieren Cuando yo veo un líder Que dice Yo lo he conseguido No han entendido nada Han aprendido A empoderar a otras personas Para que otras personas Lo consigan Y él Debido al resultado Lo consiga Y voy a hablaros de algo Que es importante para mí Yo siempre digo Que un líder debe ver Lo que todavía no se ve Como Cristóbal Colón A veces pongo este ejemplo Y te voy a hablar De unas células Que hay en nuestro cerebro Que se llaman El activador reticular Si tú sabes Lo que estás buscando Lo vas a ver Yo te pregunto aquí ¿Qué es lo que ves? Me imagino que mucha gente Aquí a la derecha arriba Me está diciendo Pues como una tortuga O algo así Si yo te digo ahora ¿Qué es lo que hay aquí? Obviamente ves que hay una vaca ¿Cierto? Y si vuelvo hacia atrás Ahora ves la vaca ¿Por qué? Porque si sabes Lo que estás buscando Lo vas a ver Y esa es la clave De liderazgo Y la clave De compartir experiencias Y vamos a ver un poquito ¿Por qué tienes que ser capaz De que la gente vea Cosas que no ve? Y lo primero Que vamos a hacer es ¿Cómo vamos a hacer Que las personas Número uno Crean en sí mismas? Crean que tienen un potencial Que jamás Pensaban que habían tenido Y después hablaré Un poquito más De ese efecto Que se llama El efecto pigmaliano Vamos a ver tú como líder ¿Qué tienes que hacer? Lo primero es que tienes Una misión Tener una misión Significa que Tú debes tener Dentro de ti Una idea muy clara De cuáles son los objetivos Que tú quieres conseguir Pero no solamente económicos Sino de marcar una diferencia En las vidas de las personas Para mí lo más bonito De ACN No es Ah mira Ha llegado RVP Y ha ganado No Lo más bonito de alguien Que me diga Es gracias Gracias por haberme ayudado A conseguir una calidad de vida Por haber ayudado a mis hijos Por poder conseguir algo Con mis padres Por haber dejado un legado Hay tantas miles de personas Que conozco Y tantas historias En ACN Que de personas Que empezaron desde cero En situaciones Súper complicadas Que no tenían estudios Que no querían en sí mismos Madres solteras Gente realmente Que ya había dejado de creer Y que en estos momentos Su vida ha cambiado radicalmente Y oímos historias de estas Todos los días Un líder tiene una misión No es solamente ganar dinero Sino cambiar y mejorar Las vidas de las personas Un líder hace otra cosa más Que resolver situaciones No Estamos hablando de problemas A mí la palabra problema No me gusta ¿Sabéis por qué? Porque Cuando alguien te dice Tengo un problema ¿Cómo te sientes? Fatal ¿Cierto? Un líder lo que hace Es resolver situaciones Las situaciones Tengo que tener la capacidad De que si hay una situación La resuelvo Un problema es como Una losa en la cabeza Un líder es valiente Sí señor Hay momentos difíciles Pero Cuando te caes Tienes que coger impulso No penséis que esto es fácil No penséis que en la vida Es fácil conseguir resultados En la vida No es fácil conseguir resultados Yo he tenido momentos Altos y bajos A veces he pensado No sé si seré capaz De hacerlo Cuando empecé en España Hacer clientes Era complicado Solo teníamos una línea De productos Que era telefonía fija Pero yo veía Estados Unidos Y veía lo que hacía La gente ahí en ACN Y decía Si ellos han podido Yo también Así que un líder Es valiente Es equilibrado Y esto es importante No puedes estar Un día súper motivado Y tres días desmotivado Las habilidades Que tienes que desarrollar Es un equilibrio No puedes estar En rojo En verde Y en naranja Tienes que tener Un equilibrio La habilidad De un líder Es cuánto tiempo Eres capaz De estar desmotivado Porque Esa es la clave Es tu habilidad De volverte A motivar De forma rápida Hay momentos Donde te pasa algo Yo me acuerdo Cuando te pasaba algo Al principio Cuando acabas De empezar En el negocio Y te pasan cosas O en la vida En la vida normal Te pasa un drama Sabéis lo que pasa Que a veces La mayoría de nosotros Nos pasamos horas Dándole vuelta Y sabéis lo que pasa Que cuando nos vuelve A ocurrir algo similar Volvemos a recordar Aquel día que fracasamos O algo que nos debió Nuestra habilidad Es Qué rápido Somos capaces De recuperarnos A una situación Si estoy enfadada ¿Cuánto tiempo Dura mi enfado? Si soy capaz De cambiar el chip Inmediatamente Enfocarme Hacia algo positivo Esa es la habilidad Que tengo que desarrollar Y la clave Y de eso voy a hablaros Hoy es Cómo vas a convertir Gente ordinaria En gente extraordinaria Vamos a ver un poquito Qué hace ese líder Provoca la unión Mirad Yo no conozco a nadie Que tenga resultados Que no trabaja En equipo Estar juntos Es la clave Y también voy a haceros Una pregunta Yo quiero que hoy Después de esta presentación Escribas en un papel Las cinco personas Con las que más Tiempo Estás en tu vida Escríbelo Y empieza a meditar ¿Con quién estoy Más tiempo? Cinco personas Te voy a decir ¿Por qué? Porque las cinco personas Con las que te rodeas Y estás más tiempo Las posibilidades de que seas Como ellos Son grandísimas Así que empieza a pensar Con quién te rodeas Si estás alrededor De gente fracasada Piensa de qué te van a hablar Con gente crítica Piensa de qué te van a hablar Con gente Que tiene miedo a todo Con gente Que no es buena Con la gente Que es introvertida Tienes que empezar Tienes que empezar A elegir Con quién estás Porque depende De con quién Te rodees Así te convertirás Entonces yo entendí algo Que para cambiar Mi forma de pensar O mi forma de ser Yo tenía que rodearme De otro perfil De personas Porque rodeada De la gente Que tenía en mi entorno No iba a conseguir La calidad de vida Que yo quería Y estás rodeado De personas Que lo único que hacen Es trabajar 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 Y no tienen tiempo Para su familia Para sus hijos O están separados O están desesperados O siempre están enfermos O esa persona Que cuando le llamas Por teléfono Y le preguntas Cómo está Te arrepientes Porque te lo cuenta Verdad que todos Tenemos amigos así Estás rodeado De gente negativa Entonces Intenta unirte A personas Que te pueden aportar Algo positivo Eso no quiere decir Que te separes De tu mujer Ni que dejes De hablar con tu madre ¿De acuerdo? Sino Que te rodees Y que busques Información Y energía positiva De personas Como Te gustaría Llegar a ser tú Entonces Crea un ambiente Crea un ambiente De gente positiva Sé capaz De comunicar El por qué Mirar La fuerza más grande Que tenemos dentro Es las oportunidades Que tenemos nosotros De movernos De forma emocional Mira A lo mejor Tú te fallas A ti mismo Pero si le dices A tus hijos Cariño Lo voy a hacer Por ti Es mucho más difícil Que le falles A tu palabra ¿Cierto? Así que comunícalo ¿Qué es tú? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres? Ten una actitud De servicio Si alguien te pide algo Muchas personas Yo he oído Más de una vez Una persona Que había en el negocio Me acuerdo perfectamente Que se acercó A un líder A un nivel alto Y le preguntó Oiga Por favor Señor ¿Me podría explicar Usted cómo funciona esto? Y me acuerdo Perfectamente Que le miró Encima del hombro Y le dijo ¿Tú quién eres? Y el otro le dijo Yo soy un ETT Le dijo Habla con tu offline Me acuerdo Que el señor Mike Cupitz Estaba al lado Uno de los cofundadores De la compañía Y escuchó eso Se dio la vuelta Se acercó A ese chico Y le dijo Soy Mike Cupitz El cofundador De la compañía Y quería dedicarte Un tiempo Para explicarte La pregunta Que tienes Señores Actitud De servicio Estamos aquí Para servir Porque lo que das Recibes Señores Hay que estar comprometidos Comprometidos Significa Que no igual Lo que pase Habrá momentos Altos y bajos Y eso lo sabemos Pero hay que llegar Hasta el final Mirad No sé si se ve Aquí tengo pintado Cosas en mi pared De mi terraza De mi casa Pero digo Que al final Todo va a salir bien Y si no ha salido bien Es que todavía No es el final Así que ¿Por qué no Trabajar Para ir mejorando Para tener los resultados Que queremos? Y el líder Es el último que habla Porque escucha a los demás Y eso es importante Hay que saber Las opiniones De los demás Y no ser el líder Que lo único que hace Es dar órdenes Y mandar Entonces vamos a ver Cuál es tu misión Y quiero que la analices ¿Eres una persona apasionada? Yo creo que Diana es el ejemplo De la pasión ¿Cierto? ¿Eres una persona apasionada? ¿Tienes las ideas claras? Pero lo importante de todo ¿Tienes expectativas positivas? ¿Estás convencido Que lo vas a conseguir? ¿O tienes dudas constantes? Hay personas Que cuando estamos En una sala Y tenemos un evento Y decimos ¿Quién quiere ser S.V.P.? Y la gente levanta la mano Y le digo ¿Te lo crees? Realmente sí Con la mano en alto Si te lo crees La mayoría de las personas No se lo creen Piensan Que no se merecen ese éxito ¿Por qué? Porque en nuestro subconsciente Hay mucha información Que nos dice No te lo mereces Es demasiado bueno Entonces Es muy importante Que tengas expectativas positivas Que seas una persona optimista A pesar de lo que te pase en la vida A veces que las cosas No nos salen bien Pero Hay que ver el lado positivo Y es ser leal Es la clave Señores No podemos servir a dos señores No señor Hay personas que me dicen No es que mira Para conseguir esto Voy a hacer tres o cuatro cosas juntas Te digo algo No se puede cambiar de caballo Para ganar la carrera Hay que ser leal A tu forma de pensar A lo que tú comunicas A que si ACN es la solución De miles de personas Para conseguir sus objetivos Es ACN No es invertir en cripto O no sé qué O vender no sé qué De no sé cuántos No Si realmente Eso es lo que tú crees Eso es lo que tú vas a poder compartir Ahora un líder ¿Qué hace? Asume responsabilidades ¿Verdad? Hay que asumir todas las responsabilidades Hay muchas cosas que ocurren Y a veces nos equivocamos Pero lo más importante de todo Es que nunca comparte situaciones negativas Con gente de su mismo nivel O hacia abajo Yo le digo a todo el mundo El problema de uno Acaba siendo el problema de miles Ahora te voy a dar un ejemplo Mira Hay una cosa que a mí me encanta Que me dijeron hace tiempo Que tiene que ver con los problemas Y te voy a hablar de los problemas Mira Esa palabra que te he dicho Que no me gusta Que son situaciones Los problemas Hay una forma de resolver Imagínate que tienes un problema hoy Y que en este momento No lo puedes resolver Lo único que te recomiendo Es que escribas en un papelito el problema Y todos tenemos un cerdito de estos ¿Verdad? Pues coges el problema Lo doblas Lo metes en el cerdito Y te olvidas de él Al día siguiente tienes otro Lo vuelves a meter Al día siguiente tienes otro Y lo vuelves a meter Y ahora te recomiendo la solución El domingo De 5 a 6 de la tarde Coges tu cerdito Y abres todos los problemas Que has tenido Que has dejado de pensar en ellos ¿Sabes qué va a ocurrir? Que el 99% De algo pensabas que iba a pasar Nunca llega a suceder Y se han resuelto solos Pero ¿Sabes qué pasa? Si estuvieras pensando constantemente Que te quitarían la energía La actitud Y la visión De lo que estás haciendo Y si hay alguno Que no se ha resuelto Solución Vuelve a doblar el papelito Hasta el domingo siguiente Así que eso es lo que le recomiendo A todos mis lindas Y sabes Todo el mundo dice Que está claro Que solamente No tienen problemas Los que están en el cementerio Así que Dios mío Dame muchos problemas Para poderlo resolver a diario Pero De lo que quiero Básicamente hablaros hoy Y esta es la clave De mi formación Tiene que ver Con el efecto Pygmalion Yo no sé Si habéis escuchado Alguna vez La idea De un escultor Que se enamoró De su estatua Un escultor griego Que se llamaba Afrodita Y se enamoró De tal manera Que la convirtió En una mujer Y de eso os voy a hablar Y el cuento No sé si habéis visto La película De Motherfair Lady Que convirtió A una florista En una señorita Vamos a hablar De lo que es El efecto Pygmalion Vamos a hablar Del poder Que tenemos Cada uno de nosotros Yo quiero que sepáis algo La imagen Que tenemos De otros Hace que se conviertan En lo que nosotros Esperamos Que sean Me vais a entender En Estados Unidos Hicieron un test Un test En el colegio Entonces En el colegio Cogieron En una clase Y dividieron La clase En dos Y a los profesores No les dijeron La verdad Les dijeron Que habían dividido La clase Por dos perfiles De niños Los que estaban En la clase A Eran niños Súper dotados Súper inteligentes Que sacaban Las mejores notas Y los que estaban En la clase B Eran idiotas Eran niños Que no servían Para nada Y no era cierto Habían dividido La clase Por la mitad Sin saber Quién tenía talento O quién No Os voy a decir Los resultados Después de un año Se dieron cuenta Algo muy Muy importante Se dieron cuenta Que a los niños A los que las expectativas De los profesores Eran Que eran niños Súper dotados Súper inteligentes Que tenían Un valor increíble Eran los niños Que mejores notas Sacaron Y los niños A los que pensaban Que eran tontos Fueron los niños Que tuvieron Peores notas Por una razón Muy sencilla Por la forma De tratarlos La imagen Que tienes tú De alguien Son las expectativas Que tienes del mismo Si los profesores Tenían un niño Súper inteligente Que pensaban Que lo era Que les hacía Una pregunta estúpida ¿Sabéis qué ocurría? Que tenían paciencia Y se la contestaban Si pensaban Que era un niño Que era tonto Que no valía para nada No le hacían ni caso ¿Por qué te estoy poniendo Ese ejemplo? Porque te estoy poniendo Ese ejemplo Por dos razones ¿Quién tienes En tu entorno? ¿Y qué expectativas Tienes de tu equipo? Porque eso es la clave Porque depende De lo que tú pienses De ellos Es lo que ellos Van a conseguir Si tú piensas Que son tontos Les vas a tratar Como tonto Pero cuidado Esto no tiene Solo que ver Con ellos Sino también Tiene que ver Contigo Y vamos a ver Un poquito más Sobre este tema La gente Te trata Así de claro De la forma Que tú Te ves A ti mismo Y eso es importante Quiero Quiero que a veces Nos miremos al espejo Y pensamos No soy capaz De hacerlo Siempre fracaso Cada vez que llego arriba Meto la pata Yo no sé qué hago Y nunca lo consigo ¿Sabes qué? La gente Se da cuenta De esa inseguridad Por eso Otro día Hablaremos un poquito más De cómo cambiar A través de las afirmaciones Tu sistema de creencias Pero yo quiero Que hoy analices Un poco más Cómo te ves Porque depende De cómo tú te ves Así te van a tratar Los demás Pero fíjate Tú eres tu propio Opinimalión Tú eres la persona Que realmente Te dice Si eres capaz De hacerlo o no Y voy a contaros Una historia Hace Un montón de años Yo empecé En una empresa De multinivel Una empresa De multinivel Que vendíamos Productos de limpieza Era una empresa Muy limpia Yo estaba todo el día Haciendo demostraciones De limpieza ¿Vale? Pues en esa empresa Yo tenía 21 años Cuando empecé Me acuerdo perfectamente Que un día Me dijeron Miriam Realmente Como tú Estás empezando A tener resultados En las ventas Me encantaría Que hicieras Que hicieras La presentación Del orador Y yo dije Ok Me acuerdo Como si fuera hoy Yo tenía que decir Mi nombre es Miriam de la Sierra Yo no soy la persona Que voy a hacer Esta presentación Vamos a presentar Un proyecto increíble Hoy tenemos el honor De tener con nosotros A la persona Que va a hacer La presentación Que se llama El señor Juan Varela Os voy a contar Lo que yo hice Me puse delante De la sala Me olvidé Cómo me llamaba Y dije Aquí les dejo Con estos Esa fue la primera vez Que yo hablé en público Voy a hablaros Del efecto Pygmalion Meses más tarde Tuve una convención Yo fui a una convención A Roma De esa compañía Y había una señora italiana Que en el escenario Era la bomba Esta señora Se movía por el escenario Motivaba a la gente Era una señora guapísima Se llamaba Ana María Riccardi Y me acuerdo Que yo estaba sentada Ahí y decía Ojalá fuera como ella Me encantaría Tener esa energía Ese entusiasmo Esa comunicación Esa vibración Como tiene Ana María Cuatro o cinco meses Más tarde Había una presentación Y se me acerca Una persona Y me dice Miriam Quiero que hagas La demostración Del producto de limpiar Yo en ese momento Me pongo Con una pulinita Que había Había unas ceras Que le dabas así A la cera Cogías el producto Hacías chuchu Miriam A ti se quita la mancha Y cuando termino De hacer la demostración Del producto De lo cual Me sentía seguro Porque había hecho Muchas demostraciones Se me acerca Un tío pequeñito Bajito Que se llama Yanni Pabllo Y este señor Me mira Y me dice Miriam Acabo de verte Cómo haces Esa demostración Y sabes qué Me ha recordado Ana María Ricard Os voy a decir algo Ese hombre Cambió Mi vida Empezó a ver en mí Algo que yo No pensaba Que tenía Y yo te pregunto A ti ¿Eres capaz De ser pigmalión De ti mismo? ¿Eres capaz De hacer eso Con la gente? Esa persona Me dijo Algo Que cambió Totalmente Mi vida Un señor Que nunca más He vuelto a ver Y quiero que hoy Empieces a pensar ¿Quién es ese profesor Que te ha dicho En tu juventud Que eras bueno En algo? Quiero que empieces A recordar Cuando tuviste éxito En algo Quiero que empieces A tener esas Expectativas Positivas De ti mismo Porque si empiezas A creer en ti ¿Sabes qué? Tendrás un milagro Esa persona Yanni Pavia Me dijo Que yo le recordaba A la persona Que yo quería ser En algún momento Y eso hizo Que empecé A tener En ese momento La fe en mí Para hacerlo Así que Yo te pregunto ¿Qué opinión Tienes de ti mismo? Hace una radiografía Porque Si piensas Que tienes éxito Tendrás éxito Si piensas Que eres un buen Comunicador Desarrollarás Las habilidades De comunicarte Si piensas Que eres una persona Que te mereces Resultados Los tendrás Pero quiero Que te analices Cuáles son las cosas Que te están Boicoteando a diario De esa información Que tienes aquí dentro Que te han dicho No vales para pintar La muerte del pintor No eres bueno Para esto El dinero Esas cosas Que te han bloqueado Durante tu vida Y empiezas a ser Pigmaleón de ti mismo Empiezas a tener Expectativas positivas Pensando Soy del grupo De la clase De éxito Empiezas a tratarte Como si ya tuvieras éxito Y empiezas a hacer Lo mismo con tu equipo Eso es clave Y para ello Te pregunto ¿Qué te dices A ti mismo A diario? Te voy a hablar Un momentito Del autodiálogo ¿Qué es el autodiálogo? Lo que nosotros nos decimos Y repetimos De forma constante A mí me encanta Ese ejemplo Que dice todo el mundo Que tenemos dos vocecitas En la cabeza ¿Verdad? Esa vocecita Que te dice Sí vales Eres buenísimo Eres estupendo Y otra vocecita Que te dice Pero ¿Qué me estás diciendo? Si siempre Metes la pata Si no eres capaz De nada Si lo único Que estás Todo el día arruinado Esas dos vocecitas A veces nos vuelven Un poco locos ¿Verdad? Y de vez en cuando Dicen No hagas esto Sí, sí Lo voy a hacer No, no soy capaz Sí, soy capaz Ese autodiálogo Te está dejando De desarrollar El potencial Que tú tienes Y yo te pregunto Cada vez que metes La pata Te dices ¿Otra vez? ¿Ya ha vuelto A hacer lo mismo? Empiezas a decirte A ti mismo La próxima vez Lo voy a hacer De forma distinta Y esa es la clave Tienes que cortar Ese autodiálogo Que te está machacando De cada vez Que hago esto Hago lo otro Siempre meto la pata No soy capaz De hacerlo No llego a la situación Que tengo que llegar No soy bueno Con la gente Siempre les digo Lo que no les tengo que decir Pierdo el control Corta Ese autodiálogo Que te estás diciendo A ti mismo Porque esa es la clave Cualquier cosa Que te repites De forma constante Se graba en tu mente Y cuando se graba En tu mente Los resultados son Dependiendo De la grabación Que tienes Así que yo te pregunto ¿Qué expectativas Tienes de ti mismo? Porque nosotros Actuamos De la forma Que opinamos De nosotros Empieza a pensar ¿Quién es ese Yani Pavia Que te dice Que eres capaz? Que eres un triunfador Que eres una triunfadora Que eres capaz de hacerlo Empieza a pensar Empieza a pensar en ellos Y nosotros Nos movemos Hacia Hacia Y nos convertimos En lo que pensamos Nos movemos Hacia lo que pensamos Y nos convertimos En lo que pensamos Y quiero que sepas algo Que somos responsables De ello Porque depende De lo que tú pienses Actúas Y depende De lo que tú actúas Tienes resultados Así que Yo te digo algo Mira hacia el éxito Y deja de mirar Hacia lo que no quieres Yo quiero que te acuerdes De cuando eras pequeñito ¿Verdad? Que cogías una bicicleta Y a veces decías Que me doy contra la piedra Que me doy contra la piedra Y pum Hacia con Donde te dabas Contra la piedra Enfócate Hacia lo que quieres conseguir No hacia lo que no quieres Porque si estás Todo el día pensando en Me voy a arruinar No lo voy a conseguir Todo el mundo me dice que no Cada vez que contacto A alguien en frío Me dice que Esto es no sé qué Que esto no va a funcionar Que aquí en Colombia Las cosas son distintas Que la gente está cansada De las redes de mercadeo Que nunca con productos Bueno, ya no te cuento Los servicios Porque encima La recarga Porque encima Ahora en la pandemia Yo quiero que empieces A mirar Hacia el éxito Que vas a tener Y quiero que empieces Y quiero que empieces a visualizarlo Quiero que entiendas Cuando yo empecé En ACN Las cosas no me iban fáciles No tuve muchos resultados Estaba sola en España La línea fija ¿Y sabéis qué hacía? Muchas veces la gente me decía Que no iba a ser capaz De tener éxito Yo tenía un amigo Que fue gracias a él Que lo conseguí Entre otras cosas Que me mandaba mensajitos Y me decía Anda ya Tú me habías dicho Que ibas a ganar 3.000 euros al mes Como un director de un banco Ya veremos Lo que tendrías que hacer Era buscarte un trabajo fijo ¿Y sabes qué? Esa persona Me mandaba ese mentajito Y yo decía Se lo tengo que demostrar El día que gané 3.000 Le mandé el extracto Se lo mandé encantado Y dije Mira lo he conseguido ¿Y sabéis lo que me dijo? Anda ya Esos son 3.000 Pero tú dices Que se puede ganar 10.000 Y eso es imposible El día que gané 10.000 Se lo mandé Y me dijo Bueno, bueno, bueno Esa ha sido una casualidad Pero jamás ganarás 50.000 euros Como dicen ¿Sabéis qué pasó? Que cuando yo empecé A mandarle cantidades superiores Dejó de mandarme mensajitos Así que Esa fue mi motivación Cuánta gente No cree en ti Pero enfócate hacia el éxito Yo mucha gente Me dijo que no Que no iba a ser capaz De hacerlo Me acuerdo una vez Que cogí Me fui a Barcelona Me hice 600 kilómetros Yo no sabía ni cómo manejar un ordenador Me compré un ordenador Me compré un cañón Para hacer una presentación Y cuando llego a la sala En Barcelona Esa persona que me dijo Que iba a tener a 30 personas Apareció solita Me dijo Es que los catalanes Son distintos Es que aquí a la gente No le interesa Multinivel Y apareció con un señor De 80 años Y os voy a decir algo Empecé a hacer la presentación Y el tipo Se me quedó dormido Yo me acuerdo Que cuando terminé La presentación Me fui al cuarto de baño A llorar Y dije Dios mío Nunca lo voy a conseguir Pero ¿Sabéis qué pasó? Que me lavé la cara Salí fuera Y le dije Gloria ¿Sabes qué? Si hace falta Que venga yo aquí A Barcelona A la calle A buscar gente Que tiene ganas De triunfar Lo voy a hacer Dos años y medio Más tarde Liliana Gomárez Que es una de mis líderes Se os puede contar Estaba yo En una presentación En Barcelona Con ella Que había organizado Un evento Y había 1.200 personas En el evento Y me acuerdo Que estaba Gloria Ahí sentada Y dije Gloria ¿Te puedes levantar? Digo ¿Te acuerdas Lo que me dijiste Hace dos años? Y se puso a llorar ¿Por qué? Porque si yo hubiera pensado Que es que No éramos capaces De hacerlo Jamás hubiéramos tenido El equipo que tenemos En Barcelona En estos momentos Entonces yo quiero Que empieces hoy A mirar hacia el éxito Y deja de mirar Las cosas que no te gustan Estamos en una situación Muy complicada Pero para ello Necesitas disciplina De pensamiento Es como Como si tú Estuvieras en tu casa Y permitieras Que la gente Viniera a tirar La basura A tu salón No lo haces ¿Verdad? ¿Por qué dejamos Que la gente Nos tire la basura A la cabeza? Y lo permitimos De forma continua Así que yo te aconsejo algo Disciplina De pensamiento No dejes Que te echen Cosas que no quieres Y ten muy claro Lo que quieres Porque con tu activador Veticular Que quiere decir Que son unas células Que tenemos En nuestra mente Que detectan las cosas Que detectan las cosas Que son importantes Para nosotros Detecta lo que tiene valor Y lo que tiene peligro El activador Veticular Es como Cuando una señora Está embarazada Y de repente Salimos a la calle Y empezamos a ver A todas las embarazadas ¿Qué pasa? Se ha embarazado El barrio entero No Es que Ahora las vemos O señores Cuando os queréis Comprar un coche Y de repente Salís a la calle Y empezáis a ver El coche Que os queréis comprar Por todas partes ¿Sabéis qué pasa? Que antes estaba Pero no lo veías Entonces Si tú sabes Lo que quieres Tu mente Va a tener un filtro Y sabéis Que va a filtrar Lo que tiene valor Y lo que es un peligro Lo que tiene valor Es Voy a empezar A salir por la calle Voy a empezar A ver personas Que les interesa El negocio Yo veo oportunidades A diario Yo voy por la calle Veo una persona Que me está hablando Y digo Este seguro Que le puedo ofrecer Un regalo ¿Y sabéis cuál es mi regalo? La oportunidad Yo no estoy aquí Para convencer a nadie Estoy buscando Mi activarol reticular Mis células cerebrales Están enfocadas A dónde puedo encontrar El perfil de persona Al que puedo ayudar Ver O tener Porque Normalmente Hay una cosa en griego En psicología Que lo llaman Escatomas Que son cosas Que no vemos Y que existen Nosotros tenemos que empezar A visualizar Esas cosas Que estamos buscando Yo te voy a decir algo Cuando empecé En el negocio Cuando las cosas Me iban bien Por las noches Yo cerraba los ojos Y visualizaba Subiendo al escenario Yo me veía Subiendo al escenario En el evento internacional Y vi al señor Greg Provenzano Que me ponía Al pin de SVP Y vi a miles Y vi a miles de personas Con globos rojos Y amarillos De banderas españolas Que seguían Que eran el equipo Me sentía orgullosa De ellos Eso lo visualizaba Cada noche Hasta el día Que llegué A SVP Que tardé Tres años y media El día que llegué Estaba emocionadísimo Vi a miles de personas Con los globos Vi a mis hijos Vi a mi pareja Vi a todo lo que yo estaba soñando Que había conseguido ese logro Que ahora la gente Iba a decir Miriam de la Sierra Es SVP en ACN Y sabéis qué Estaba emocionada Pero no tanto Porque había estado Mil veces antes Yo te pregunto a ti ¿Cuántas veces Te has visualizado? Te has empezado A ver cosas positivas Y te has imaginado Ya consiguiendo el éxito Ya consiguiendo esas cosas Que tú te mereces Porque eso es muy importante Tienes Perdón Me he dado algo que no era Tienes que empezar A visualizarte En lo que tú Te quieres llegar a convertir Y yo quiero Que empieces a pensar Que vas a transformar A las personas Según la imagen Que tienes de ellos Los grupos En ACN Somos pigmaliones En nuestro negocio Estoy constantemente Estamos en un grupo De mujeres ¿Verdad? Estoy con Diana A veces no leo Todos los mensajes Porque tengo miles de grupos Pero cuando veo Los mensajes positivos De mujeres Que estáis ahí Eso me demuestra Que estáis Dando una fuerza A aquellas personas Que en ese momento Están necesitando Que alguien crea en ellos Es muy importante Con quién te rodeas Es importante Que en España Yo lo tengo muy claro Nosotros estamos Muy unidos Todos los grupos Todos los crosslines Estamos todos juntos Tenemos un sistema Tenemos un sistema De la compañía Tenemos presentaciones En conjunto Yo organizo los equipos Unos días el crossline Otros días el otro Tenemos un ambiente Impresionante Nos llevamos súper bien Y estamos todo el día Dando el efecto Pismalión a todos Yo solamente quiero decirte Que no consigues Lo que quieres Sino lo que tú esperas Y que después De esta pequeña formación Que os he dado hoy Quiero que sepas algo Que tú eres responsable De tu éxito Y del éxito de ellos Tu éxito Y el de ellos Y tu fracaso Y el de ellos Repito Tú eres responsable De su éxito Y del tuyo De su fracaso Y el tuyo Porque depende De cómo pienses Esos son los resultados Que vas a tener Así que yo quiero decirte Que es un gran privilegio Ser un líder Pero también es una Gran responsabilidad Y para mí Mi mayor admiración A Diana Porque sé que es Una líder Impresionante Todos en España Los pocos que la conocen Siempre me dicen ¿Tienes contacto con ella? ¿La conoces? Y digo Sí, es una persona maravillosa Yo creo que es muy importante Tener líderes Que os guían Y ese es el ejemplo Que tenemos que seguir Tenemos que Seleccionar ¿Qué son las cosas positivas Que más nos gustan De nuestros líderes? Y copiarlas Y empezar a hacerlas Parte de nosotros Si lo que más te gusta De Greg Provenzano Es lo que dice O lo que comunica O su imagen O cómo mueve las manos Copiale Si te gusta Si te gusta Lo que dice Larry Raskin Con pasión Si te gusta Cualquiera de los líderes Todos tienen cosas positivas Yo tengo en mi equipo Pues a Liliana A Humana A Humana A un montón A Santi A Cristina A Sol A Miguel A Adolfo A Manu A miles de personas Que algunos de vosotros Conocéis Porque han estado ahí Trabajando en Latinoamérica Todos ellos tienen algo En lo que yo me fijo Y quiero copiar Para mejorar Así que empieza A copiar las cosas Que te gusten Y empieza a hacerlas Parte de ti Así que muchísimas gracias Por estar ahí con nosotros Y muchísimas gracias Por poder compartir Diana Un poquito De unas ideas Que tengo Y que suelo trabajar Con el equipo Para que Cada día más Entendamos La fuerza Y la influencia Que podemos tener En nosotros En nosotros mismos Y en los demás Porque Os voy a decir algo Podemos hacer milagros Yo muchas veces pienso Cómo era yo A los 24 años Y cómo soy ahora Y espero convertirme En alguien mejor Porque esa es la oportunidad Que tenemos En ACN Tenemos una gran oportunidad De aprender como personas Y aprender como profesionales Esto es un negocio A largo plazo Y quiero deciros Que para mí Es el mayor placer Y poder estar aquí Voy a enseñar un poquito Está en mi casa De veraneo No sé si veis En unos años Podría tener Y eso va a ser Paz Y para que No sé si veis Es algo Tiene Tiene Unos Miriam Creo que se te está Entrecortando O es solo a mí Miriam ¿Quién me escuchas? ¿Qué se hizo? Creo que tuvo un reto Con el internet Creo que la sacó Amigos Pues yo estoy aquí Súper emocionada Tomé nota De todo ¿Cuántos de los que están aquí Se llevan cosas muy poderosas Para sus vidas? Para nuestros negocios Bueno Estoy demasiado feliz Porque ustedes estén aquí Ustedes debían estar aquí Todo es perfecto Así que Estoy demasiado emocionada Por lo que viene A partir de ahora Para cada uno de ustedes Absolutamente feliz Por contar con una mujer Como Miriam Que es referente Para todos De verdad Que es una mujer Demasiado inspiradora He tenido la oportunidad De construir una amistad Con ella De hablar De diferentes cosas Y cada que hablo con ella Me ratifica Que estamos en el lugar Correcto En el momento correcto Lo único que necesitamos Es empoderarnos Como ustedes vieron Ella ha vivido Un proceso Que no ha sido fácil Sin embargo Como yo digo Ha merecido Hoy la alegría De convertirse en ella En esa persona Que es hoy Para inspirarnos A todos nosotros Y cuando una persona Muestra eso Es porque cualquiera De nosotros Lo podemos hacer Ella es reflejo Para nosotros Para todos los hombres Y mujeres que están aquí Equipo pues No sobra decirles nuevamente Creo en ustedes Los veo muy grandes Los veo vicepresidentes superiores Los veo círculo de campeones Vicepresidentes regionales Top productores Coordinadores de equipo Yo sé que este año Vamos a terminar Muy poderoso Lo único que necesitas Todos los días Es dar esa milla extra Creer más en ti Pensar en esa persona Que quieres ser Visualizarte Y por supuesto Pues tomar acción Tomar acción Porque los milagros Vienen cuando tú Estás ahí alineado Con esa vibración Creencia Pensamiento Emoción Y acción Bien Gracias 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 Le daré a ella Todos sus mensajes Creo que tuvo un reto Con el internet Pero bueno Un beso para todos Felicidades Por este gran regalo Que se acaban de dar Es un regalo Que ustedes se merecen Se merecen Y si están aquí Seguramente Recibieron un gran regalo Para cada uno de ustedes Esa palabra Esa frase Sé que Que ustedes Estuvieran aquí Fue perfecto Cuídense mucho Los amo Y nos vemos En todos los zooms Y pronto Con el favor De Dios En persona Felicidades Linda tarde Chao Chao Chao